¡Hola Cuches! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez al canal Y como me comí los favoritos del mes de septiembre por razones obvias que estaba paseando con mi mamá y mi madrina Pues les traigo los Fall Favorites o los favoritos de otoño Y bueno, vamos a empezar, tengo muchísimas cosas, obviamente se acumularon de dos meses Pero lo he estado usando como eso mismo todo el tiempo, no sé si me hago explicar, o sea que lo he estado usando bastante Ok, lo primero que les voy a mostrar es una repetida y es la Naked 2 de Urban Decay Y aquí hay algo escondido y es la brocha porque esta también es una de mis mega favoritas Obviamente viene doble lado, que es una de difuminar y una de aplicar La uso en casi todo, chicas, en casi todos los maquillajes que lo puedes realizar uso Y obviamente esta paleta Y los colores que más he estado usando no son los mates, son este que se llama Chopper También he estado usando el Sospet y el Burp Esos tres son los que más he estado usando, de verdad que esta paleta es muy completa y siempre, casi siempre está en mi lista de favoritos La otra que he estado usando es esta que compré por mi cumpleaños, que me auto regalé Que se llama The Sexiest Nudes Ever Y es un eyeshadow kit Y viene así Viene un papelito super cool con tips and tricks, o sea como trucos y tips para pintarte Viene con un espejito ahí Y aquí vienen dos sombras en crema tipo el color tattoo Que son increíbles Y vienen cuatro sombras Una morada, una blanca, una plateda y una rosada Sé que ustedes dirán, pero esas no son neutrales Pero de verdad que como yo tengo los ojos marrones, esta me funciona super bien Me encanta Además que las sombras en crema es como un champaña Y es una grisecita Y de verdad chicas que esto crea unos looks hermosos Y los estarán viendo esta paleta funcionando En tutoriales Pero si quieren reseñas de esta hermosa paleta Que es como un librito demasiado bella Pues pídanme lo que yo les hago reseñas Siguiente es mi paleta de Sephora La que tú te construyes Tengo seis colores Y bueno empezamos con un amarillo Un color cremita Un morado Un marrón mate Mate Y dos iluminación Que son una arena y un Arena y Un dorado Estas sombras se pueden comprar individual Si les gusta alguna Solo déjenmelo saber Yo si les digo cual es el nombre Yo me diseñé esta Porque como mi piel tiene a tornar Amarilla Esto me viene muy bien Para iluminar mi lagrimal Y definirlo Esto para mi cuenca Esto bueno Para tú sabes Todo color de transición Es buenísimo Estos dos para iluminar Y esto para hacerme las cejas Y por último En las paletas Tengo la Naked Backseat Si La he estado usando En casi todo hecho En este look que tengo hoy Que se los voy a mostrar Hacer el viernes Que son mis videos en español Y en inglés Son estos seis colores Tengo usado El WOS El Naked 2 Y el Fuzzy En este look Que se los van a ver Así que ya saben Para Ya saben Para Para que vayan preparando su kit Buscar colores similares Si no tienen Esto para este viernes Y si He creado un montón de looks Con esto Y obviamente Lo podrán ver en look Porque en otoño Como que las estoy usando Full En brochas Les voy a mostrar Esta Que es de Coastal Scents La he amado Chicas Cuchis Porque es Parecida a la Es parecida a la De Elf Pero es como Más tupida Y como Exactamente Del Del tamaño De mi Párpado Yo tengo el párpado Encapotado Entonces necesito Poner un poco Más arriba La sombra Para que se pueda Ver un poco más Esta me la llevo En la Ipsy No la compré Y es la BRC Número 2 Y es Así Pues Una sombra De aplicar La otra Es la de Real Technique Que es para difuminar Esta es de Bueno Hice Bane Shadow Brush Pero es como así Toda sueltita Entonces disculpen Que están sucias O sea Ya las están viendo Están muy sucias Pero bueno Y esta es Del Travel Set Pero esta me gusta Mucho para difuminar En la cuenca Me encanta La otra también Es de difuminar Porque el difuminar En el maquillaje Es muy importante Así que estas Brochas se han convertido En mis aliadas Durante todos estos meses Pero durante este mes Que estuve haciendo Como más maquillaje De verdad Esta ha sido Crucial Y es la de Soho London Es de difuminar Pues así como una brochita No tiene ningún Número Y yo la compré En mi gloss Por 4 dólares Y por último En las brochas Es esta brocha De Real Technique Que es para la base Bueno digo yo Que es para la base Se llama Buffing Brush Así que creo que sí Es la de Travel Set Es la de Travel Set Y es Estupenda Para aplicar La base Tanto me gusta Que me mandé A pedir Unas Copias No me voy a comprar La de verdad Porque ya he gastado Mucho en Real Technique Pero esta chica Si se pueden gastar En la original No compren todo el set Compren esta sola Porque es Es una estrella De verdad Es buenísima Es mejor que La F80 de Sigma Que yo no la tengo Pero tengo una No es la copia Pero es súper similar Es mejor que esta Esta es La mejor Para aplicarte La base No hay tutía Como maquillaje 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 Empecemos con los correctores Voy a mostrarle Este corrector Que se llama Glam of Love Y es Heavy Tutor Concealer Chicas Cuando tengan Ojeras De cualquier tipo Como se me marcan A mi Súper 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 Marcadas Esto te va a salvar Yo le recomiendo Este maquillaje Para la gente Que tenga Marcas de acné Porque esto de verdad Cubre Disculpe Cubre Cualquier Imperfección No importa Que hasta cicatrices Les ha llegado A cubrir Porque yo tengo Una acá No sé si ustedes La pueden ver Pero si tengo Una cicatriz Aquí En la cara Esto me lo cubre De verdad Es buenísimo Me encanta Fui a Walmart No vi Ningún stand De Hard Canning Me estoy preocupando Porque este Corrector Es demasiado bueno Y cuesta Alrededor de unos 6 dólares O menos Es buenísimo El otro Que me tiene enamorada En estos meses Ha sido El True Match Super Blender Concealer Y es en forma De crayón Como ustedes saben Y me ha encantado Chicas Porque de verdad Se difumina Estupendamente Que no se ve El blanco Porque el de Maybelline El problema Es que tiene Como highlight Y te Pero a mi me gustan Los colores Los correctores Mate Que no se vea Casi nada Así que Estos han sido Mis favoritos Como blushes Voy a elegir Estos dos De Mr. Secret Los he estado usando Muchísimo Y me encantan Porque son En crema O sea que duran Muchísimo No se corren Con el calor Y lo mejor Es que cuando Te lo aplicas A la cara Se transforma En polvo O sea Es buenísimo De verdad A mi me encantó Y lo otro Es este Es el mismo Pero este es el tono Pretty in Paris Y este es Mon Amour Los dos son Tiberb No se si los puedan conseguir Porque esto fue En una de las Locas Ofertas Que tiene Victoria's Secret Pero de verdad Que son muy buenos Si los llegan a ver Yo se los recomiendo Otra cosa Que es en crema Son los Colors de Tui Y este mes He estado De hecho Hoy tengo un aplicado Que es este Que se llama Back to the Bronze Y es el número 25 Y es un bronce Bronce Pero de verdad Que esto Chicas Tú te lo pones En la cuenca Un poquito Bueno ya van a ver Un poco El tutorial El viernes Pero te pones En la cuenca Una cantidad suficiente De esto Y luego Empiezas a difuminar Con colores De sombra Y de verdad Que queda un acabado Así como si fuera Un maquillaje Super Elaborado Y en realidad No lo es Esto es Buenísimo Y el otro Que estaba usando Hasta como iluminador Aquí en el huesito De la ceja Base de sombra Es del 70 Barely Branded Y es un beige Obviamente Satinado Y es Buenísimo Y lo combino Con la sombra Roxy De la Naked Basic Y me encanta De verdad Que queda un acabado Muy lindo Este te lo puedes Poner aquí Como iluminador Como polvo O foundation O eso Así para el rostro Solo tengo Este polvo Que es de Laura Geller Y es el polvo Este que es mezclado Que es para iluminar Y todo eso Es buenísimo Chicas Porque de verdad Es como que corrige tono Y te deja Pero eso sí No te lo recomiendo Que lo mezcles con base Porque de verdad Con base Quedas como muy oscura Torna una cosa rara Como tiene ese factor De corregir tonos Es mejor usarlo Solito Con una esponja Y de verdad Que tiene muy alta cobertura Para ser un polvo Como primer de ojo Tengo que mencionar Este que es el de Ruby Kisses Que dicen que es la copia De Del de Urban Decay Pero de verdad Chicas Que esto es buenísimo Este es un gran primer De ojo Si tienen la oportunidad De adquirir Este primer Cúmpralo Sin dudarlo Porque El de Urban Decay Es algo costoso Está casi que por los 50 dólares Por ahí va En cambio Este cuesta Como unos 3-5 dólares Está buenísimo Y es exactamente Lo mismo Hasta se parece En la presentación Pero la diferencia Del Urban Decay Y de este Que tiene este aplicador Como pueden ver Así tipo brillito Y es mucho más fácil Aplicar El primer Así Porque es como Más sanitario Bueno a menos Que seas maquilladora Pero este Es como más sanitario Porque no No tiene contacto directo Tus O tus dedos Con tus ojos Entonces De verdad que es muy bueno En brillos He estado usando Estos dos Como loca El primero Es el color Sensational El brillo Y es el Royal Purple El 295 Purple Royal Perdón Es al revés Y es un color Morado Morado Pero Super morado De verdad A mi me Encanta Este color Además que está En tendencias Esta temporada O algo así Pero de verdad Que es un color Muy bonito Si no estuviera Tendencia Yo lo elegiría Porque es un muro Tan oscuro Y el segundo Es el de Jordana Twice and Shine Y es el marrón Y se llama 08 Terra Care Lo compré Como a principios De octubre Si porque mi mamá Se estaba yendo Esos días Al principio de octubre Y desde ahí Lo estaba usando Todo el tiempo Me encanta Tanto así Que le compré Uno a una amiga En Venezuela Para que lo pruebe Porque le va a encantar Como cuidado De la cara Y de la piel Tengo Esta crema Hidratante Que la compré Hace poco Pero tengo que hablar De ella En este video Porque de verdad Es increíble Yo tenía una mancha De una espinilla Acá y me quedó Una mancha Porque claro Cuando tú usas El Zip Zapper Y todos esos Productos Que son rápidos Para quitarla Más o menos Te maltratan la piel Y entonces Me quedó la marca Aquí Hoy no tengo Absolutamente Nada de base En la cara Y esto Chicas La tenía Y se veía Se veía Clarito Y esto Me la borró En menos de 4 días Es una Screen Renew The Dark Spot And Corrector Esto quita manchas De arnés Manchas No se queda Aclara un poquito La piel Si la tienes manchada De verdad Te la recomiendo Mira como yo la llevo De verdad Me la pongo Todos los días Aparte tiene Un factor de protección De 28 O sea Un SPF De 28 Y es diario Entonces Está buenísimo Como crema hidratante Que te compres Esto Es de Garnier Otra cosa Que es muy buena Saben que yo Me encanta cuidarme Esta zona De acá Debajo de los ojos Y esta Ha sido la mejor crema De contorno de ojos Que yo pueda haber probado Se llama Miracle Burn Instante Skin Mosterizer Y es Mosterizer Smoother Smoother Y esta sirve Para los poros Y para las líneas De los De expresión En los ojos O donde tú quieras Lo que pasa Que yo la uso Nada más ahí Y es Muy muy Bueno Me encanta Esto es otra crema Hidratante Que la estaba usando Para cuidarme Esta zona Ya les cuento Que tenía una mancha Pero me di cuenta Que es muy hidratante Imagino que esta es La muestra Porque la compré En Offit Max Y me costó Como 3 dólares Y es esta Birds Bees Intensive Ditation Day Lotion Es buenísima Y la estaba usando En el área De los codos La empecé usando En la cara Pero Se volvió mi favorita Porque en los codos Yo los tengo muy resecos Hay que ser reseca Y ahorita viene El invierno Y cuando usas Cuando usas Suéter No sé por qué Se resecan Muchísimo más Los codos Y bueno Esto va a ser Mi favorito Durante Mucho más allá Del otoño Va a ser más allá Hasta el invierno Y por último De cuidado De la cara Del rostro Y de la piel Está esta crema De Bath & Bodywork Que se llama Soup Cinnamon Pancake Y de verdad Yo no soy muy fanática Del olor a calabaza Pero este año Se la han tirado Todos los productos Con calabaza Es un olor Exquisito Exquisito Y aparte Está en oferta En estos meses Porque ya Casi se está acabando El otoño Así que Ve y cómprala Porque como esto Tarda en vencerse Creo que sí se vencen Pero es mejor Que lo vayas Y lo compres Porque es verdad Que es divino Y te transporta A la época Que rico huele Otra cosa Así de calabaza Es la vela de Glade Que es la que tengo Ahorita Prendida Y se la puse A mi calabaza De Halloween Y de verdad Que huele muy rico A mi mamá no le gustó Pero huele bastante calabaza Y como te digo La aromaterapia Es muy buena Como para transportarse A la época Y sentirse así Glade Es famoso Por sus velas De De Temporadas Como Navidad Y eso Pero esta Esta se llevaba el premio Otra cosa sí De aroma Es este Freeze Y este es el De Falling Leaf Y huele Exquisito Chicas De verdad Ojalá lo tuvieran Esta edición especial Pero ojalá Lo tuvieran Siempre Porque huele Divino Huele a hojita Ay no sé Demasiado rico Está bueno Se lo recomiendo Compranlo antes Que se acabe Y otra cosa De Bath & Bodywear Tenía una oferta De tres velitas Así chiquititas Por 10 dólares Y yo me compré La de Carby Pumpkin Carby Leaf Y Autumn Y estas tres chicas Huelen exquisitos Y se las recomiendo Si las Prenden Prendanle las tres juntas Porque hacen Un olor Demasiado rico Las amé De verdad Las amé Las amé Son las mejores A ver Que más me falta Bueno Si Casi Si Este Otra cosa Esto me van a Decir Ah Que es eso Pero es el disco De Miley Cyrus Bangers Odio We Can't Stop La odio La odio No me gusta esa canción No me gusta el video No me gustó la presentación De ella En los VV Ah claro Pero el resto de las canciones Están buenísimas De verdad Yo lo compré Porque tiene una canción Con Britney Spears Y me puse a A escucharlo Y de verdad Me encantó Este Mis favoritas Fueron La número 4 4x4 Y la Lo que pasa es que yo tengo El Deluxe Edition Siempre compro los Deluxe Edition Que traen más cosas Entonces La número 16 Hands in the Air Y ¿Cuál es la otra? Do My Thing My Thing My Thing No My Thing Thank Con A Es buenísimo Por supuesto El disco está lleno De la locura De Miley Cyrus Por todos lados Pero me parece Chévere El disco Está bien maduro O sea No maduro Pero no es Y como yo Debo dejar No montar Este sí me gusta Así que Sí Me encanta Y como accesorio Estaba usando como loca Estos arcillos De arbolito dorado Me encantaron De verdad No sé Como que me sacan de apuro Se ven lindos Son rápidos Y lo otro No sé si porque tengo La 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 manía La Catrina En esta temporada Pero estaba usando Estos de calaverita De lacito Con rositas En los ojitos Demasiado Bueno En los huecos Que donde había Ojos antes Están demasiado Lindo Además Comiendo Y te hacen ver Super cool Bueno Estos fueron Mis Fall Favorites Por esta temporada Espero que les haya gustado Y que se hayan divertido Además que Tienen muchas cosas De esta temporada Y quería No quería Publicarlo más adelante En noviembre Porque hay cosas Que son Ediciones limitadas Y bueno Si me tardo un poco más Va a ser muy difícil Que ustedes Las consigan Otra cosa Que tenemos que aclarar Tienen que probar Los frappuccinos De starbucks De esta temporada De navidad De verdad Que están Deliciosos Vayan y búsquenlos Chao cuchis Nos vemos En el próximo video Cuchis Suscríbete Comenta Comparte Y dale like Muah